Canten hoy los redimidos Los que se pueden sentir no es aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder está en mí Te está quemando su pueblo salto Puedo sentir no es aquí ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Está muy hot? No puedo escuchar. ¿Algo más? Estuvo genial. Check out... What is this? Oh, this is yours, huh? Yeah. Check out Billy on his vlog. Eso mi hijo. Follow me on Instagram. Eso. No. No. We got Marky here on them drums. Sir. How you feeling? Good man, ready to hit it. We're up next, so it's going to be fun. Siete veces decimos Cristo, eh. Siete veces decimos Cristo. 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 Ahora Cristo. Vamos. Vamos a celebrar al Señor. Aleluya. Con gritos. Con gritos de jubilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor. Y su Santo Espíritu llena mi ser. Y con gritos de jubilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor. Y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya. Él hace rebosar nuestra copa. Aún en medio del desierto. Aún en medio de la prueba. Su nombre es glorificado. Su nombre es exaltado. Con gritos. Y con gritos de jubilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor. Y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa ahora con jubilo del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Glorificales. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos liberta? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios sanador? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos da poder? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos ha dado un poder? Nos ha dado una unción. Aleluya. Si Señor. En esta tarde. Yo declaro proféticamente. Yo declaro proféticamente en esta tarde. En esta tarde. Just jamming out, bro. How do you feel? We're good, bro. That was awesome. That was good, huh? That was cool. How does it feel to, like, get back here to the church you've been with for 15 years? How do you feel to get back on the boys? Come on, bro. It was easy just to get into it. I mean, these guys I've been playing with for years, bro. That's right, man. So we just locked in and we did what we do for the Lord, Billy. Absolutely. Absolutely. I know I'm going to play with y'all for one year, but it feels like forever. Oh, we still lock in, bro. You and I make the right contact. We know, bro. I believe that. We trust each other. You hear the movements. I hear yours. And we're just there. We're locked in. That's right, man. Any last words? To LA. It was fun, man. Caesar's a blast to play with, to minister with. And then obviously ministering with the boys is always a good time, man. So I don't know when we'll do it again, but I enjoyed it while it lasted. You know what I mean? Yeah. That's right. Well, guys, that is a wrap here in Bakersfield. I hope you enjoy that footage. I'll definitely be posting more music content. So please smash that like button and subscribe. And yep, I'll see you guys in the next video. God bless you guys. Echale mas.